Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver contornos de ojos especial piel madura, como siempre, porque yo todo lo que saco aquí es para pieles maduras, pero son contornos de ojos muy accesibles y asequibles. Cuando digo contornos de ojos accesibles y asequibles, me refiero a que puedes ir a comprarlos a tienda, pero también puedes encontrar un ahorro económico en ellos. No por esto van a dejar de ser buenos productos con una formulación básica en hidratación y nutrición, que es lo que realmente requiere la piel. Una piel madura, cuando aplicamos un contorno de ojos, lo que busca es quizás una elasticidad, una frescura, una apariencia más relajada, difuminar quizás las líneas de expresión, porque hay que reconocer que buscamos contornos de ojos y productos cosméticos que nos alicen las líneas de expresión, que nos haga la piel un poquito como más tersa, pero realmente el contorno de ojos no deja de ser una crema, y la crema como tal, una fórmula básica, pues será una crema que se quede en el estratocorneo, en la superficie de la piel, pero es lo mínimo, lo mínimo que podemos buscar. Una luminosidad, una elasticidad, un confort y una piel bonita. El contorno de los ojos es una de las zonas más delicadas que tenemos en la piel madura, es una zona muy expresiva y por tanto es una zona que encima bordea el ojo, que es el foco principal de atención cuando nos dirigimos a otras personas y cuando las personas se dirigen a nosotros, evidentemente, donde nos miran son los ojos, es el punto de visión. El tener esta zona completamente cuidada, pues para muchas personas es muy importante, otras personas, sobre todo las que usan gafas, sí que necesitan un tratamiento algo más específico porque la gafa come muchísimo el ojo, o sea, es como que lo van cogiendo con el paso del tiempo y parece que la piel se arruga un poquito más. Suele tener un aspecto algo más cansado, más oscuro, sobre todo en la parte interna y simplemente es el efecto del cristal, no sé qué es lo que realmente produce, pero bueno, mi experiencia me dice que sí, que es así. Mi madre me lo decía y es cierto que la gafa es como que carcome muchísimo la zona. Hay contornos de ojos que son muy buenos, por supuesto, eso los vamos a ver en otro vídeo que os haré, de contornos de ojos de alta cosmética y contornos de ojos que llevan un tratamiento específico, que eso, bueno, pues eso ya lo comentaremos en otro vídeo. En el vídeo de hoy me quiero centrar a contornos de ojos que son algo más económicos, pero que cubren las necesidades de ciertas ojeras. A medida que voy explicando los contornos de ojos y el tipo de contorno de ojos, el tipo de textura y, bueno, pues los productos en sí, voy a ir aplicándomelos para enseñaros mi forma de aplicar el contorno de ojos. Por supuesto, tengo contornos de ojos para aplicar antes de maquillar, que eso los puedo, bueno, poner de distinta manera y, por supuesto, si es por la noche lo aplico completamente diferente. Yo ya tengo la piel completamente limpia, voy a ir recogiéndome el pelo y aplicándome mi loción tónica para comenzar. Cuando me limpio la cara, lo primero que hago es aplicarme una loción tónica y el siguiente paso sería el contorno de ojos antes del serum. Con esto os quiero decir que es el segundo paso de la rutina de día o la rutina de noche. Limpieza, tonificación y el contorno de ojos, que sea lo primero que toca el área del contorno. Os voy a presentar seis contornos de ojos, aunque uno de ellos es combinable con otros. Os voy a presentar primero los contornos de ojos que se pueden comprar en tienda, también se pueden comprar por internet, pero puedes ir a una tienda y comprarlo físicamente, cosa que la verdad se agradece. Y luego vamos a dejar los contornos de ojos que se compran online, que son tres contornos de ojos que me gustan muchísimo, que son de cosmética coreana. El primer contorno de ojos, por ejemplo, es el de Kiko. Es este, el Bright Lift Eyes, de la línea superior que tiene Kiko. Y bueno, es un contorno de ojos que me gusta muchísimo, que aporta muchísima luminosidad, mucha jugosidad a la ojera, pero hay que tener cuidado. Es un contorno de ojos que deja la ojera como no aceitosa, pero todo muy movible. Quiere decirse que si te pones un precorrector y un corrector hidratante, va a transferir. No te va a durar mucho ese corrector, porque no se llega a absorber del todo. O sea, hay personas incluso que se le queda corta la hidratación o bien es que están acostumbradas a otro tipo de contorno. Pero yo os cuento mi experiencia personal. Más que nada porque yo este contorno no lo he usado en otras personas, solamente lo he usado en mí. Entonces, es el botecito dorado. Este tiene, bueno, pues 15 mililitros, como la gran mayoría. Y lo único que puedo decir que es crema para el contorno de ojos, correctora de arrugas y efecto lifting. Yo no he notado tampoco un efecto lifting, pero sí que he notado esa jugosidad que yo requiero. La crema, aquí estamos viendo, que lleva su dosificador. A mí, por ejemplo, el envase me gusta muchísimo. Es un contorno de ojos que repetiré. El precio creo que no llega a los 20 euros y yo esta cantidad me lo pondría en ambas zonas. Y yo me lo aplico tal que así. Y en la parte de la parte final, donde está la patita de gallo, estas arruguitas que se acumulan aquí. Y luego sí que insistiría en la parte que más se suele resecar, en mi caso es esta zona. Y a circulitos. Y luego ya sí quedaría por arriba de la ceja y por el párpado superior. Es un contorno de ojos que yo no uso por las noches, que lo uso solo por las mañanas. Lo puedo usar para antes de maquillar, cuando voy a usar, por ejemplo, un corrector que sea un poquito más fuerte. Por ejemplo, el de Saigu. También tengo el de NYX, el Body With Me. Son correctores que soportan este tipo de contornos. El de Sephora Best Skin Ever Glow, que es un corrector hidratante y un efecto glow, pues siempre que lo he puesto con esta cremita, es como que se mueve mucho. Se mueve y al moverse, se acumula en las líneas expresivas. El siguiente que me encanta para antes de maquillar, porque me deja un efecto muy alisado, es el Elixir de Arganur. Es un contorno de ojos que me gusta, bueno, a mí me gusta mucho, y a la prueba está, que lo llevo por la mitad. Y aplico muy poquita cantidad. Este lo voy a poner en el siguiente. Esa es la cantidad de contorno de ojos que yo aplico para ambos. O sea, haría así y la mitad lo pondría tal que así. Y vuelta a empezar a círculos en esta zona y hacia adentro, sin tocar el lagrimal, hacia adentro. Y ya una vez que se ha roto, se ha derretido y se ha calentado un poquito la crema, así que voy por encima de la ceja y por el párpado. El tercero es también de la misma línea, que es este, el de Higo Chumbo. Este está sin estrenar. Este ya lo estuve usando en su momento, en su día. Este lo usé al ser, bueno, por las propiedades que tiene el Higo Chumbo, lo he usado hasta en el cuello, con deciros eso. Este tengo dos maneras de usarlo. Este lo uso exclusivamente por la noche, antes del contorno en crema. O bien lo mezclo con un contorno de ojos que yo pueda tener arriba en mi habitación por las noches. Este es el tratamiento de noche, ¿vale? Entonces, yo lo aplicaría al ser un aceite denso. Si me pongo la crema, tengo dos maneras de hacerlo. Por ejemplo, si me pongo el contorno de ojos en crema, pues yo ahora lo usaría. Una gotita lo calentaría y daría unos toquecitos justamente en esta zona. ¿Vale? Estiraría mirando hacia arriba el área, insistiría en la parte interna. Este contorno de ojos lo que hace es tratar la oscuridad y la pigmentación de la zona. Es decir, va a tratar la ojera oscura. Tiene muy buenas propiedades porque el aceite de Higo Chumbo tiene unas propiedades como desinflamatorias. Y, por ejemplo, para las personas que tengan esta zona inflamada por cansancio, porque trabaje muchas horas al ordenador, por infinidad de cosas, por medicación, por retenición de líquido, el aceite hace que tú vayas masajeando y eso te va a ayudar muchísimo a drenar. Luego, si lo mezclamos con la crema, es decir, si yo no me gusta a mí este tipo de echar dos veces, pondría una poquita de crema del contorno de ojos de noche y lo suavizaría con una gota del aceite de Higo Chumbo y la emulsión se enriquece. Es la manera que más me gusta de aplicar a mí el contorno de ojos de Higo Chumbo de Arganur. El elixir, la composición que tiene este elixir, que es su compañero, igualmente trata las bolsas y trata el tema de las ojeras. El que se te vea la ojera cansada. Personas que, aunque no tengan una ojera muy oscura, sí que tienen surco muy marcado. Por cansancio, por medicación, por estrés, por estar muchas horas frente al ordenador o incluso los que trabajamos en redes sociales que estamos todo el día con el tema del móvil. Para el maquillaje a mí me gusta muchísimo porque suaviza mucho la zona y la mantiene muy elástica. He oído decir, y muchas me habéis comentado, que os hace bolitas. Eso es porque calentáis muchísimo el producto y no hay que calentarlo tanto. Siempre os lo he dicho, no hay que masajear tanto la piel antes de maquillar. Es aplicarlo, extenderlo y ya está. No hay que masajear ni sobrecalentar el producto. Tanto el serum como la crema, el protector solar y los contornos de ojos. Y en este caso el elixir es un contorno de ojos sensacional que por el precio que tiene, la fórmula es un regalo. Para mí es un regalo. A mí me deja la zona muy hidratada, se comportan muy bien los productos de maquillaje con él y lo único es que hay que aplicar una mínima cantidad y repartirla por ambos. Porque no necesita más. No necesita más. Luego usamos un corrector hidratante y no necesita más. Ah, si vamos a usar un corrector de alta cobertura, pues entonces yo recomendaría este de Kiko porque tiene el poder más aceitoso. Vamos con los tres contornos de ojos de cosmética coreana. Os dejo una foto por aquí porque esto es lo que he sacado. Fijaos la cantidad de producto que queda cuando parece... Bueno, aquí hay más cantidad de lo que os estoy comentando. Es el contorno de ojos AHC Premium. Os dejo por aquí una fotito porque ya he cortado el bote y me quedaba lo que es el culín, justamente el culín y lo que queda en las paredes. Lo he echado en este frasco. Este es un contorno de ojos que a mí me parece revolucionario. No lo voy a reponer porque voy a comprar el nuevo de este año pero este a mí me ha encantado. Creo y siempre lo he dicho que es el contorno de ojos que me recuerda mucho al de Shiseido Benefiance que estuve usando hace mil años que vosotras las que me seguís de hace tiempo sabéis al cual me refiero. Que me dejaba la ojera súper luminosa. Que el corrector, cualquier corrector, ya sea hidratante o ya sea algo más cubriente, se comportaba fenomenal. Me dejaba la ojera muy elástica, luminosa, jugosa y por tanto no se me veían las líneas de expresión o no se notaban. A mí me resultaba maravilloso y es un contorno de ojos que descatalogaron. Bueno, pues esto es una cremita. ¿Veis? Es que a mí me recuerda muchísimo. Me lo voy a poner justamente aquí. Este ya se ha absorbido porque me he puesto muy poquita cantidad y este le va a dar muchísima luminosidad y muchísima nutrición e hidratación. Es un contorno de ojos que cuesta, pues no sé, si llegará a los 10 euros en Stilvana. Sé que se venden en otros sitios pero yo lo consigo en Stilvana y a mí este, es que a mí me encanta este contorno de ojos. Me gusta muchísimo. Tanto para maquillar, para tratar la ojera por la mañana como por la noche. Me encanta. Y así es como yo voy colocando este producto. El contorno de ojos de HC Premium tiene muy buena clasificación, tiene muy buena fórmula y bueno, la verdad es que a la vista se ve de que ha sido un número uno en ventas y que la marca realmente tiene muy buenas críticas. Ya habrá salido la venta o en breve sale la venta de la versión del 24 que por supuesto me voy a hacer de ella porque es un contorno de ojos que si supera a este, es que este superó al anterior y si el de este año supera a este ya entonces muéreme. Es un contorno, la verdad es que yo lo he recomendado muchísimo en todo el 23, muchísimo, muchísimo y sigo recomendándolo porque creo que merece mucho la pena. El siguiente contorno de ojos también, esto es de Benton, también lo consigo en Stilvana y es un contorno de ojos a base de ingredientes fermentados. Esto ya por ejemplo para un tratamiento de noche, un tratamiento ya más específico, para una ojera muy madura, por ejemplo, para una ojera muy, bueno pues con mucha necesidad de reparar, al igual que este por ejemplo, porque los que os he enseñado anteriormente pues tienen un, digamos, un tratamiento algo básico en cuanto a bolsas, hiperpigmentación, hidratación y un poco de luminosidad, pero estos ya tienen tratamiento, tratamiento anti-envejecimiento, tanto el de AHC, el de Benton, como el siguiente que os voy a enseñar. El de Benton trae 30 gramos, este contorno de ojos te viene, me parece que en una cajita negra de metal, muy, muy bonita y bueno pues este, este tubo parece interminable, porque claro, 30 gramos de producto para la zona del contorno que usamos la mínima cantidad, pues os podéis imaginar. Este por ejemplo, bueno pues tiene ingredientes fermentados, tiene péptidos y tiene cerámidas. ¿Qué es lo que hace este contorno de ojos? Suavizar, suaviza muchísimo, con lo cual para antes del maquillaje es fabuloso. Yo tengo otros contornos de ojos para antes del maquillaje, pero no he querido tampoco saturar el vídeo, entonces esto que es como una especie de pomada, ¿vale? No es, o sea, veis que no es como los otros, que es que hay que calentarlo y hay que derretirlo. Entonces, siempre aplico un poquito más, en el momento en que tengo que calentar y que derretir, aplico más cantidad. Yo soy muy generosa para aplicar el tema de los contornos de ojos, para mí el de aplicar depende. Si yo veo que aplicando mucha cantidad me va a perjudicar el maquillaje, pues entonces ya tendré cuidadito. Aplico lo que es como si fuera un granito de arroz un poquito más grande, caliento el producto y sin más voy a ir, ¿veis? Es que es como que se resbala una vez que ya has calentado la cremita, la pomada, se resbala y vuelvo por el mismo sitio. Y este sí que lo voy también dando por todo el párpado, porque lleva tratamiento. Y el párpado también se trata. ¿Veis? ¡Ay! Y no me importa ir incluso por la parte de la sien. Me parece algo maravilloso. Me voy a poner incluso la otra parte que me queda porque me encanta. Me encanta cómo va quedando. Este no aporta luminosidad ni aporta jugosidad, pero sí aporta esa, gracias a las ceramidas, esa suavidad y claro, se refleja luego muchísimo en el maquillaje. En el maquillaje y como tratamiento específico para la noche, ¿vale? Es apto para los dos. En Estilvanas, no recuerdo lo que puede costar esto porque bueno, también con descuentos varía y lo tenemos también en otras páginas online. Os lo pondré abajo en la cajita de la descripción del vídeo. Os pongo los enlaces para que busquéis donde más interese, ¿vale? En aquellas, por ejemplo, yo que en Estilvana tengo código descuento, es afiliado, os lo dejaré al igual que Arganur que también tengo código descuento afiliado, os lo dejo en la descripción del vídeo, pero igual, si lo encuentro, por ejemplo, en Maquillalia, yo no tengo afiliación con Maquillalia, pero igualmente os dejo el enlace abajo por si lo necesitáis, ¿vale? El último ya es este que os lo enseñé cuando os hice el tratamiento de FOS. Como os dije en ese vídeo, yo solo lo uso tres veces en semana porque a mí me deshidrata muchísimo la ojera. Yo tengo la ojera muy sensible, tengo la piel muy sensible y con retinol pues tengo que tener mucho cuidado. La verdad es que tiene una triple acción, es un contorno de ojos brutal y la verdad es que es muy efectivo, muy efectivo para ojeras muy maduras y para ojeras que realmente necesitan tratar mucha línea de expresión. Es fantástico. Este es de la marca Somba y Me, lo tenemos en Stilvana, no sé si también lo tenemos en Maquillalia o en Primor, la verdad es que lo desconozco, yo lo busco y os lo dejo y es un contorno de ojos al igual que el Serum Somba y Me con retinol que es maravilloso. Pero este contorno de ojos a pesar de que yo no pueda, es decir, yo tres veces en semana, no más, pero hay personas que puedan resistir, yo tengo clientas que lo pueden usar todos los días porque lo toleran, yo no, pero yo me baso también en la fórmula y es una fórmula maravillosa. Retinol al 0,1% y bueno, pues oscuridad de la zona, líneas de expresión, la textura más flácida pues es como que la verdad que con el uso continuado se nota muchísimo, nota como no es que rejuvenezca, sí que notas como la ojera como que se tersa, la ojera se tersa y la verdad es que es un producto que está muy bien solo que yo, bueno, pues no puedo usarlo más de tres veces en semana y no seguidas. pero es una cremita que está muy bien, viene el tubito con cánula y es una cremita que como veis este no me lo voy a poner, me aplico también la cantidad que visteis en ese vídeo, es que este ya me lo puse, entonces la cantidad que visteis en ese vídeo es lo que yo me aplico, me lo pongo de la misma manera, ¿vale? yo sí que noto que este contorno es efectivo, no va muy bien, vaya, es decir, no te va a quitar la arruga porque ningún contorno de ojos te va a quitar la arruga, lo que sí es va a mejorarlo, bueno, tengo un contorno de ojos que sí posiblemente notes como la arruga se hincha y notas como la arruga es como que dices se están igualando o se están rellenando, ¿no? pero eso es de alta cosmética, estos a nivel, digamos, que están más al alcance de nuestra mano y es más económico, funciona súper bien, estos dos funcionan muy bien para tratar la ojera por la noche, ¿vale? al igual que si tienes una ojera que no necesita de tanto y que es una ojera que pues lo que necesita es nutrir y sobre todo tratar el cansancio, pues tenemos la combinación de estos dos que también lo podemos usar por la noche. Y poco más que añadir, creo que ya os lo he comentado todos, creo que no se me olvida nada, os dejo todos los enlaces y toda la información en la descripción del vídeo y espero que os haya resultado de utilidad y nada más, me despido hasta el siguiente vídeo que bueno, pues no sé, lo que tarde en preparar, lo que tarde en preparar esos tratamientos específicos que tengo que son muy efectivos para cuidar nuestro contorno de ojos, pero ya es alta cosmética y con precios algo más elevados. Tengo que dar variedad y bueno, pues en esta gran comunidad que tenemos y que estamos formando, pues tenemos personas que buscan una cosmética más asequible y hay personas que buscan una cosmética con un tratamiento más específico. Así que nada, para todos los bolsillos, para todos los gustos y todos los colores. Me despido hasta aquí, nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.